Nuevo rito de sumisión en homenaje al falso y único Dios. Todos a levantarse, estirando las piernas como si pretendieran romperse los ligamentos. Luego volver a arrodillarse y terminar prosternándose igual que si una cobra les hubiese mordido la espalda a la altura de la cadera e inoculado el mortífero veneno. —La segunda muerte es poco para ti, Nefergeperurahuaenramenotep, también debería ahogarte en las aguas del río —pensó Oremheb, clavando la vista en el faraón como si lo amenazara con hachas de combate. ¡Cuánto lo odiaba! —Estornudó tan fuerte que le pitaron los oídos, pues le hacía picar la nariz el perfume de los ungüentos de rosas, de lirios y de lotos azules que utilizaban los cortesanos allí hacinados. —¿Cómo no preverlo? Si se cocinaban a fuego lento con el calor del mediodía. Imaginó el soberano sucumbiendo en medio de un suplicio y sonrió. El miembro flácido, los últimos estertores silbando, el hedor a orines y a heces, las manos ásperas y sin piel, llagas supurando pus, la palidez alterándole los rasgos, lloriqueos temerosos y gemidos implorando ayuda. —Tal vez una peste como la que se había ensañado con las tres princesas menores. Se merecía cada una de las desgracias y no le daba pena. Al contrario, anhelaba que pronto fuese realidad y que el creador de vida borrara esta dinastía de la faz de la tierra. —Entonó mentalmente el gran himno a Monra, rogándole ayuda y empleándolo como forma de resistencia. A continuación, se visualizó destruyendo la momia del faraón. Primero rasgando las vendas con las manos y luego quemándola por completo. Tan vívida resultaba la imagen que olfateó el olor del natrón, el del aceite empleado y el de los huesos carbonizados, al igual que sintió el áspero tacto de las tiras blancas al ser desgarradas. —¡Qué agonía le tocaba vivir! —En lugar de batallar contra los enemigos en Oriente Próximo, como le correspondía por su rango de comandante en jefe del ejército, lo obligaban a arrodillarse, a levantarse, a prosternarse durante infinitas horas en el gran templo de Atón. —Encima, con el sol perforándole la nuca y soportando a Nefergeperura, a Nefertiti y a las hijas sobrevivientes, pavoneándose mientras se efectuaban las ceremonias. —Unas ceremonias que se habían inventado para convertirse en los depositarios del poder divino. —¿Por qué? ¿Cuándo los antepasados habían creído en un único dios? —La respuesta era sencilla. Nunca. —Estas creencias pululaban entre esclavos. —Las difundían esos que adoraban a Yahvé. —Aún hastiado, se contenía. —Guardaba dentro de sí el asco que le producía ver en las paredes las figuras decorativas, y sólo lo compartía con unas pocas personas fieles que, como siempre, en esos momentos se situaban formando una circunferencia protectora en torno a él. —En especial, aborrecía el disco solar sin rostro, cuyos finos rayos finalizaban en pequeñas manos que amparaban únicamente a la familia real. —Los demás se sentían excluidos. —Aunque, en honor a la verdad, Horemheb seguía rindiéndole pleitesía a Osiris y a los dioses tradicionales, y tenía la esperanza de morar en el campo de juncos al pasar a la otra vida. —Sufro cuando mis pobres ojos presencian este despropósito. La voz de Pentu, hincado a la izquierda, apenas era un murmullo. —Infet se ha llevado el maat. No podemos seguir insultando a los dioses. Es muy peligroso. Y tenía razón. El caos había sustituido al equilibrio del que habían gozado los ancestros. —Sí, estoy de acuerdo. Me duele ver esto. Movió el dedo índice despectivo, señalando alrededor. —Pero más la pobreza de Tebas y el abandono del templo de Karnak. En un lapso muy corto este inútil está acabando con nuestras riquezas. Si hasta nuestros vecinos saben que es un cobarde y se crecen, invadiéndonos. —Me agobia que perdamos territorio en las fronteras, musitó, permitiendo que la rabia se manifestase de la misma manera que un león a punto de atacar. —En vez de que el pueblo lo vea, se esconde aquí, en esta ciudad perdida en el medio de la nada que mandó levantar. El mero hecho de pronunciar el nuevo nombre del faraón, Akenatón, me produce escalofríos. —¡Y a mí! —Pentú tembló y los dientes le castañaron. —Es increíble que esta destrucción empezara con un sueño. Un santo desolado le nacía del corazón, órgano donde se asentaban sus sombríos pensamientos. —¡Maldito sueño! —exclamó Jorenjeb, pero dejó de hablar cuando el viejo, cansado y decrépito Ai, se removió en el extremo derecho. Se regodeó porque también le crujieron los tobillos de tanto levantarse, arrodillarse y postrarse, pues ser pariente de la realeza no lo eximía de los tormentos del culto. No obstante, trató de centrarse en lo principal. Se repitió que Pentú tenía razón. La quiebra del orden establecidos y de las tradiciones milenarias había empezado con un sueño del abuelo del faraón. Este, siendo todavía príncipe, se había dormido a los pies de la gran efinge de Menfis y esa le había hablado. Más relevante todavía, el propio Raore Majed lo había llamado hijo y le había solicitado que quitase la arena acumulada encima y que solo permitía verle la cabeza. Mengeperura Tudmosi lo había mantenido en secreto al principio y, con posterioridad, había hecho colocar una estela al lado de la efinge, explicando los detalles del sueño y cómo había cumplido el pedido. ¿Cuál fue su error, entonces? Sin lugar a dudas, equivocarse en las conclusiones extraídas de esta experiencia y, más adelante, adoctrinar a los defendientes. Porque el hijo, Nezmatra Menotep, había aprendido siendo un infante que Atón, más que un aspecto de Ra, lo era todo, y lo honró llamando al palacio de Malkata el esplendor de Atón y poniendo unas pocas decoraciones del sol sin cara en distintos puntos geográficos. Pero solo el nieto, el ingelo en Efergeperura o en Ramenotep, una nulidad en el arte de gobernar, era capaz de convertir en despojo las enseñanzas de los ancestros y de confinarse para dedicarse en exclusiva y lucubrar sueños que desembocarían en más caos. Se sintió mareado. ¿Sería por culpa del aburrimiento? No era de extrañar, llevaba media jornada arrodillándose, inclinándose y parándose, y aún faltaba mucho para que finalizara el soporífero ritual. Os juro por los más sagrados dioses que esperaré el momento indicado y os devolveré la gloria. Así, recuperaremos el Maat para toda la eternidad. Pocos años después, nadie vivía en Aquetatón y la ciudad comenzaba a convertirse en un mal recuerdo. Solo resistían vacíos los palacios, los templos y las desedificaciones de los nobles, a las que el sol inclemente resquebrajaba las paredes. Con mirada complaciente y acompañado de una pequeña comitiva, hay, ahora consejero del faraón Neher Perura Tutankamón, hijo de Neferge Perura Wenra Menotep y de la reina secundaria Quilla, recorría el horizonte de Atón de un extremo al otro. Buscaba algún documento de vital importancia que los cortesanos hubiesen abandonado la estampida generada al escaparse. Se frotó la nariz, pues impregnaba el aire y leedora podredumbre de las razas muertas, de los alimentos pegados a los cuencos y de la basura. El tiempo todo lo destruía y le parecía probable que las futuras generaciones ignorasen que ahí había existido una capital que les había dado la espalda a los amados dioses. Por fortuna, era uno de los que guiaba al actual soberano a mantenerse en el camino correcto. De improviso y arrastrado por una fuerza irresistible, trastabilló hasta llegar al taller del escultor real Tutmose y cayó en él. Sobre una enclenque mesa de madera de ébano, un busto inacabado de Nefertiti adolescente lo contemplaba sin despegarle la vista. Se estremeció, aunque se trataba de un simple modelo, un patrón para dibujarla en los frescos o para esculpir luego otras obras de mayor envergadura. Sin embargo, tembló con temor reverencial al analizar la exquisita perfección de los altos pómulos, de la piel olivácea, de los ojos almendrados aún sin pervertir por el transcurso de los años. El esbozo de sonrisa se distanciaba de la máscara irónica de la madurez y encubría los horrores que la había visto ejecutar. Acarició la lisa superficie de estuco que recubría la piedra caliza. El artista la había pintado en azules, en rojos, en amarillos, en verdes, en negros y en blancos. Derramó algunas lágrimas. Había sido su hija, aunque la actualidad renegase de ella. Constató fascinado que así se había empezado a bosquejar lo que sería después y que como padre le había pasado inadvertido. La mujer noble que no se había conformado con ser reina principal, sino que acumulando un poder exorbitante se había cambiado el nombre para rendir homenaje a Tom I y luego con la finalidad de gobernar como corregente al lado de Aquenatón. La ambición se apreciaba también en la muchacha inmortalizada enfrente, aunque contenida. Inclusive auguraba que se volvería a cambiar el nombre a la muerte del esposo y que se proclamaría esa misma faraón, blandiendo la maza y matando a los numerosos enemigos con más ímpetu. ¡Ay! Destrozado. Percibía que el fantasma intentaba contactar con él o que utilizaba algún sortilegio para confundirlo. ¿Le suplicaba que continuase por la senda de un único dios y que frenara el regreso al periodo previo? Se atrevía a asegurar que sí. Se quejaba porque le habían cambiado el nombre de nacimiento al joven rey, Tutankatón, ratificando con esta medida el resto de hechos y de actos encaminados a jurar de atón y a que fuese la imagen viviente de Amón. Horrorizado, se desprendió del hechizo utilizando la fuerza de voluntad y pensando en el bienestar de los demás. Se repitió varias veces que si Tutankamón moría sin descendencia, se vería obligado a echarse sobre los gastados hombros su responsabilidad. De un empujón tiró la escultura al suelo y se marchó del taller sin mirar atrás. El viento del desierto arrasó la construcción, se burló de los deseos extravagantes y tapó a Nefertiti con capas y más capas de arena. En el mismo lugar y alrededor de tres milenios después, en 1912, la halló la expedición arqueológica de Borghardt. El sitio se llamaba Tellelalmarna. James Simon patrocinaba la investigación y por este motivo se convirtió en el único dueño del busto de Nefertiti. Ocho años más tarde, lo donó al Estado alemán. El misionario se arrepintió de haberlo regalado cuando los egipcios solicitaron a Alemania la devolución, pero todavía más, mientras ayudaba a miles de judíos como él a escapar de los primeros brotes de antisemitismo. Porque aunque Jorenbed creció vencer Eifed y recuperar para siempre el equilibrio cósmico cuando consiguió ser faraón y gobernar durante casi tres décadas, también se equivocó como otros antes y después que él. Nuevos imperios nacieron, se desarrollaron y desaparecieron flotando en sangre, fluyendo ésta como las aguas del Nilo. Por desgracia, el Maat solo se puede alcanzar por breves periodos. Es un diminuto destello en medio de la oscuridad. Aclaración. Los temas que se incluyen en el presente relato son muy controvertidos. Por ejemplo, en lo referente a cómo gobernó a Menotep IV, si lo hizo con una corregencia al final, si Tutankamón fue su hijo y de serlo, quién era la madre, la circunstancia de que sólo aparezcan su esposa principal y las tres hijas en los frescos funerarios en los palacios y en los templos. No significa nada en absoluto porque tradicionalmente los varones no se solían incluir. Se consideraban posibles rivales. También hay dudas en lo relativo al poder ejercido por Nefertiti, si fue primero corregente del marido y luego faraón. Es necesario destacar que ninguna reina consorte se representó en la iconografía portando una maza y acabando con los enemigos. De este modo sólo aparecía retratado el soberano. Hay hallazgos arqueológicos que respaldan decenas de hipótesis y he optado por las que considero más adecuadas. Menos discutible es que, luego del reinado de Tutankamón, le siguiese el del anciano Ai. Al parecer este era hermano de Tisha, la madre de Amenhotep IV y padre de Nefertiti, aunque tampoco sobre esto existe unanimidad. Al cabo de cuatro años murió y dio paso a Horemheb, quien se dedicó a destruir la memoria de los precedentes. No se trataba de la práctica habitual de utilizar los monumentos construidos por los anteriores gobernantes, sino que su actuación despiadada demostraba un odio sin igual. Quizá en parte debido al miedo, pues nunca en un sacimiento funerario se encontraron tantas figuras de dioses como el del Horemheb. Se apropió inclusive de la estela de la restauración de Tutankamón, en donde se establecía que antes de reinar él, los templos habían sido abandonados y que por este motivo los dioses le habían dado la espalda a Egipto. Para comprender la amplia gama de trabajos contradictorios se alcanza con leer solo dos libros de la bibliografía que he utilizado, Tutankamón, Vida y muerte de un rey niño, de Cristina el Madi, y La maldición de Tutankamón, la historia de un rey egipcio, de Sois Tildesley. Notas Nota 1 El gran himno Atón es del año 1360 a.C. aproximadamente y casi un calco de himnos anteriores. A partir de la página 377 del libro Tutankamón, Vida y muerte de un rey niño, de Cristina el Madi, reseñado en la bibliografía, lo podéis leer al completo. Nota 2 La segunda muerte era la definitiva y se producía destruyendo la momia, decapitando al individuo, borrando su recuerdo, etc. Los antiguos egipcios le tenían pavor. Nota 3 No confundir con la diosa Maat. El Maat no tiene una traducción exacta en castellano, aunque el concepto sería algo así como conservar el equilibrio mediante la realización de los ritos tradicionales que habían demostrado su efectividad a lo largo del tiempo. Los antiguos egipcios se caracterizaban por ser reacios al cambio. Nota 4 Consideraban que el cerebro no tenía importancia y al momificar lo descartaban. Para ellos, en el corazón de un individuo, en cambio, se asentaban los pensamientos, la inteligencia y la moralidad. De ahí que después de la muerte hubiese un juicio en el que lo pesaban. Nota 5 La estela era una piedra esculpida levantada sobre el suelo que tenía una función de conmemoración funeraria, religiosa, histórica o mágica. A veces se hacían de madera. Nota 6 Cuando coronaron a Tutankamón, un niño de 8 años, éste asumió una serie de cinco nombres que servían como declaración de intenciones de lo que significaría su gobierno. El regreso a las tradiciones. El primero era el nombre del dios Horus, una imagen de aves. El segundo nombre de las dos damas, bello por las leyes que someten las dos tierras, el alto y el bajo Egipto, aquel que contenta a todos los dioses. El tercero era el nombre de Horus dorado, elevado y de apariencia para el dios, su padre Ra. En cuarto término, el pre-nomen por el que lo conocía su pueblo, Neb-Heb-Per-Ura, señor de las manifestaciones de Ra. Por último, el nomen, Tutankamón, imagen viviente de Amón. Tanto el pre-nomen como el nomen aparecen en los cartuchos de los monumentos e inscripciones. En los cartuchos de los monumentos y de las inscripciones. Dada la corta edad del faraón, es evidente que los consejeros y los visiles fueron los que asumieron al principio la tarea de devolver el orden. Os invito a leer al respecto al nombre de la página 14 del libro de Tinsley. Tinsley. Tinsley.